Hola, hice este video porque me he dado cuenta en mis clases de preparación de portafolio que lo de las colegas tienen muchas veces complicación en el módulo 3, en la tarea del trabajo colaborativo. ¿Y cuál es este problema? Que nos confundimos al momento de definir el problema que vamos a trabajar. En la primera pregunta de la tarea, normalmente es donde nos equivocamos y se nos puede caer toda esta sección solamente por un error. Entonces, en este video te voy a explicar cuál es ese error para que no te pase. Y se trata de confundir algunas cosas. Mira, tenemos que definir nosotros el problema. Entonces tenemos la definición del problema. Esto es lo que tenemos que definir, ¿no es cierto? Entonces tenemos que definir nuestro problema. Y además este problema va a tener evidencias, evidencias de que existe ese problema. Y además de las evidencias también tenemos soluciones. ¿Qué soluciones podríamos implementar para poder solucionar este problema? Y no solo eso, sino que también tenemos contexto. Vamos a separar acá. Tenemos cosas del contexto. Contexto de los estudiantes. ¿Cierto? Por ejemplo, sus familias. ¿Dónde viven? Y entonces el problema que veo que se produce mucho es que se confunden con estas tres cosas. Entonces yo digo, ¿cuál es el problema que quieres solucionar con tu trabajo colaborativo? Y en algunas ocasiones me indican, por ejemplo, que el problema podría ser la inasistencia de los estudiantes. En ese caso, ahí estaríamos hablando de una evidencia. Entonces, inasistencia. O también podría ser que nos fue mal en la prueba SIMS. Entonces una prueba estandarizada. También podría ser evidencia que existe ese problema. Entonces, ¿puede ser mi problema que nos fue mal en el SIMS? No. Entonces a veces me preguntan, muchas veces me han preguntado en las clases. Puede haber... Vamos a probarlo acá. Entonces acá no podemos hablar de las evidencias en la pregunta 1. Cuando nos preguntan la relevancia del problema. La primer ítem del trabajo colaborativo es A1. Dice relevancia del problema, interés o necesidad abordada. Ahí tenemos que hablar entonces del problema y no de las evidencias. Las evidencias es que nos estaría indicando que existe el problema. Otra evidencia podrían ser las notas por asignatura. Y también, a lo mejor, registros de observación podrían ser también. Por ejemplo, las anotaciones en el libro de clases. Entonces yo no podría decir que el problema es que los alumnos están sacando bajas notas en los diferentes ramos. O que les fue mal en el SIMS. O que no están asistiendo a clases. O que existen registros de observación que indican algo. Lo que tenemos que hablar es de lo que señalan esas evidencias. Si los estudiantes no están asistiendo a clases. O si a los estudiantes les fue mal en una prueba estandarizada. Las notas de asignatura a lo mejor están indicando algo. Esas son las evidencias. Eso nos van a preguntar en la pregunta A11. En el segundo ítem. Además, también a veces se confunden con las soluciones. Definitivamente, acá en la primera pregunta no podemos hablar de las soluciones todavía. Porque las soluciones las tenemos que indicar en la tercera pregunta. Vamos a ponerla acá. Tendríamos que indicarlo, estas soluciones, en la pregunta A2. Que es el tercer ítem de este trabajo colaborativo. Y ahí recién tenemos que demostrar que llegamos a una solución. Empezar a hablar de la solución cuando describimos la reflexión conjunta a través del diálogo que tuvimos. Entonces, todavía no hablamos de soluciones. ¿Cuáles podrían ser las soluciones? A lo mejor podría ser la semana del deporte. A lo mejor hacer un día del libro. También podría ser, a lo mejor, un plan de lectoescritura. O una intervención que tenga que ver con la parte actitudinal también. Por ejemplo, puede ser un plan de mediación o algo parecido. Entonces, si nos preguntan la pregunta A1, ¿cuál es el problema que va a tratar? No podemos decir la semana del deporte, el día del libro, porque esas son soluciones. Tampoco podemos decir hablar de evidencias. Y otra cosa que también a veces se confunde es que hablamos del contexto. Por ejemplo, si decimos que las familias no apoyan, que me han dicho muchas veces, eso es parte de una realidad, ¿cierto? Pero a lo mejor puede ser la falta de apoyo del hogar. O alguna cosa administrativa de recursos, a lo mejor recursos. Esto puede ser también el edificio. También podría ser reunir fondos. Todas estas cosas que se producen, que trabajamos a lo mejor en conjunto en nuestro grupo, pero que no tienen necesariamente que ver con el problema. Porque el problema tiene que estar directamente relacionado con el aprendizaje. Y esto es súper importante. ¿Qué tipo de aprendizaje yo puedo tomar en cuenta? Nos dicen no solamente de los OAS, del aprendizaje de las asignaturas, sino que también lo actitudinal, lo transversal. Puede ser una cosa que yo vea que está ocurriendo en mi colegio, incluso hablar del PI, pero siempre que tenga que ver con el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, si estamos viendo que tenemos algo que está enseñando las pruebas estandarizadas, quizás. Puede ser que hay algunas pruebas estandarizadas que hablen de la lectoescritura. Entonces, el problema puede ser una falta de desarrollo, a lo mejor, de la lectoescritura. Otra cosa, por ejemplo, que nos pueden estar mostrando los registros de observación, el libro de clases, u otro registro de observación que yo tenga en mi colegio. A lo mejor podría estar indicando que los estudiantes están resolviendo conflictos en forma violenta, por ejemplo. Entonces, el problema, resolución de conflictos en forma violenta. En forma violenta o agresía. También tenemos eso que es actitudinal. O también podríamos estar observando, ¿cierto? Que los estudiantes, a lo mejor, tenemos un área de talleres en las que pueden optar por asistir o no. Esa es como la condición que, a lo mejor, yo podría ocupar la inasistencia como una evidencia de algo. Una falta de motivación, a lo mejor, podría ser. Falta de motivación. El aprendizaje también tiene que ver con el aprendizaje. Entonces, esto sí lo podemos tomar en cuenta. ¿Qué no podría ocurrir? Por ejemplo, si la evidencia que yo estoy observando es la inasistencia, pero esa inasistencia tiene que ver con los hogares, que las familias no están enviando a los niños por alguna casa, alguna causa, una causa de problemas de sus recursos como familia, las distancias, el contexto en general. Ya nos estamos saliendo, ¿cierto?, del problema del aprendizaje. Y nos podrían decir que, a lo mejor, eso tiene que ver con el contexto y no con el estudiante. Otra cosa podría ser los recursos. Que yo indique, diga, después de la pandemia y las inundaciones, nuestro colegio sufrió daños en la infraestructura que no nos permiten hacer clases. Por lo tanto, vamos a hacer unas actividades para juntar recursos para arreglar el colegio. Pero eso no nos sirve, porque aquí estaremos en contexto. Aunque indirectamente, claro, tener las instalaciones del colegio, bueno, funcionan para el aprendizaje, tienen que ver, pero aquí no, estamos hablando del contexto. Lo fondo aquí inmediatamente, si estoy hablando solamente de una cosa administrativa en esta línea de acá, ¿cierto?, me pueden poner insuficiente, porque no estoy hablando del problema. Y ahí va a ser difícil salir de ese embrollo, porque después en el fondo todas las preguntas que tenemos, las siete preguntas que tiene este trabajo, si nos fijamos, están relacionadas. Entonces ya si nos confunde cuáles son las evidencias con el contexto, las soluciones, se nos puede caer el problema. Entonces te invito a que pongas en este video cuál es la idea de tu trabajo colaborativo. Entonces yo me voy a hacer el trabajo esta semana de ir revisando y respondiendo. A lo mejor si hay varias respuestas, tal vez hay algún video para responderte también, para que te vaya bien. Porque yo me doy cuenta que este es uno de los principales problemas que yo he visto en mis clases que son más difíciles de entender. Que no nos podemos, digamos, equivocar, no nos podemos confundir con el problema, la relevancia del problema, digamos, la pregunta A1 del módulo 1 del trabajo colaborativo, que es un problema del aprendizaje, como ves acá, aprendizaje. No lo podemos confundir con el resto de los elementos, ¿cierto?, la evidencia, las soluciones y todo eso. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!